Bueno, venimos a un tema nuestro, que es el tema de la inseguridad, que se ha vuelto otra vez, no es que no había, hay picos, ¿no? Bueno, ahora estamos en una situación muy complicada. David Dacunto es presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Hipódromo. David, buen día, ¿cómo le va? Buen día, bueno, hoy ya un poco más tranquilo. Ya les estoy muy agradecido a ustedes en nombre de la Comisión Directiva y en nombre de todo el barrio. Bueno, es, digamos, este tipo de ataques que sufrió, los destrozos que sufrieron en la sede, ¿son comunes? ¿Es algo esporádico? ¿Creen que son...? Miren, no son comunes, no es solamente de mi Sociedad de Fomento ni de mi institución, sino de todo Mar del Plata. Lo de ayer fue, lo del lunes, mejor dicho, fue algo bastante, mucho destrozo. Mucho destrozo. Fueron más de 72 vidrios los que rompieron en la Sociedad de Fomento, un acto vandálico, que yo calculo que varias horas. Es un grupo de chicos, todos muy buenos, según sus papás, sus mamás, pero están todo el día. No es como en la época cuando nosotros éramos chicos, que rompíamos un vidrio y salíamos corriendo y no rompíamos nunca más un vidrio. Estos se quedan y siguen rompiendo, vos los sacás de la Sociedad de Fomento, salen un ratito, se cruzan a la plaza, después vuelven al jardín de infantes. Mira, tenemos un problema de seguridad terrible. Mar del Plata lo calculó que se convirtió en el patio trasero de Rosario. Yo vengo pidiendo cámara en seguridad a nuestro intendente de cuando recién anunció con bombos y platillos a una persona de seguridad, un tal Oroquieta. Nos dijeron, sí, ya vamos a ir, vamos a poner cámara, qué sé yo. Pero nunca han aparecido. No solamente tenemos el problema de inseguridad, sino tenemos el problema de usurpaciones en el barrio, que a dos por tres, dos o tres de la mañana tenemos que salir corriendo por usurpos en una casa, usurpos en un terreno. Bueno, estamos en un barrio muy lindo, pero estamos rodeados y lejos de todo, a pesar de que estamos a tres minutos del microcentro de Mar del Plata. Esto es terrible. Vos fíjate que tenemos 68 hectáreas de una quiebra febrilenta del Club Mar del Plata, que es el hipódromo. Bueno, ahí ya, cuando no surpan por un lado, surpan por el otro. Todo eso se convierte en parte de la inseguridad del barrio. Sí, 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 qué duda. Pero, ¿qué es una cultura ideológica? O no sé cuál es el drama. Porque uno, ustedes lo saben mejor que yo, porque van haciendo notas en distintas instituciones y van a saber que no es mi sociedad, sino toda la sociedad de Mar del Plata. Sí, sí, bueno, de hecho, ahí cerca hubo una escuela en la que hubo vandalismo, fueron, prendieron cubiertas en la puerta, la gente... Exacto. Y bueno, es una cosa constante, lo que ocurre es que, bueno, te dicen, bueno, lo que pasa es que son las reacciones de los jóvenes contra el sistema, dejémonos de joder. Es vandalismo, es daño, del otro lado, en cualquier institución, esta que presidís u otra, una escuela, lo que hay es mucha gente haciendo mucho esfuerzo para que las cosas funcionen, ¿no? Mira, vos sabés que nosotros ya hemos tenido varios actos de vandalismo. Hace unos meses nos robaron la batería del trator, se llevaron los cables, lo cual nos costó casi dos meses de poner de vuelta en funcionamiento del trator para seguir cortando el pasto en el barrio. Lo único que yo quiero hacer es un llamado a mi barrio, sino a todos los barrios, cuidemos las instituciones, los jardines, las escuelas, porque no hay fondos suficientes como para hacer frente a todo esto que te vienen robando, saqueando o vandalizando. Y eso se traduce en servicios al barrio, a la comunidad. Bueno, fíjate que no solamente que nos robaron o rompieron todos los vidrios, bueno, vandalismo, puertas, todo lo que pudieron destrozar, sino que se llevaron una heladera gigante, que fue una donación de hace muchos años que la tenemos. Ya no tenemos más nada dentro de la sociedad, en la cocina, se llevaron en los últimos cinco años, se llevaron 16 garrajas, ya no tenemos más nada para hacer frente. Fíjate que nosotros damos cursos de la escuela para adultos mayores, ya la semana pasada, la otra semana habían roto los vidrios, dos vidrios, justamente donde va la profesora, la maestra a dar clases, da su curso. Bueno, ahora otra vez lo mismo. Esa pobre gente pasa frío y a veces no tenemos los suficientes recursos para hacer frente a eso. Por eso yo, a través de todo este tipo de notas, a ver si el intendente de Mar del Plata, por lo menos, nos ayuda en algo. Poner una cámara, un rondín de esta ciudad de la policía, ahora hablaban de que iban a venir fuerzas federales, o fuerzas, no sé qué fuerzas, a Mar del Plata. Bueno, nosotros tenemos un espacio que le podemos ceder para que tengan un destacamento semipermanente dentro de la sociedad de fomento. Fíjate que tenemos un jardín, que ahora ya no había más. Cuando entran, bueno, ya están entrando los chicos y los docentes a ese jardín, de noche, y es oscuro, es terrible los actos de vandalismo que están ocurriendo. La gente tiene miedo. Sí, sí. Bueno, pero lo que ocurre ahí, si me permite, es que hay una cosa muy loca. Como que esto se ha naturalizado, a veces ya ni siquiera se titula en los medios correctamente, ¿no? Es decir, el otro día apareció ahí una persona muerta de dos tiros en la espalda, y nada, y todo ocurre, ¿no? Y tenemos todos estos grupos, que en su mayoría son muchachitos, que por otro lado nuestro sistema no nos da ninguna garantía, porque verdaderamente entran y salen, verdaderamente es una puerta giratoria. Exacto, es como me decía la otra semana la policía que vino, no nos podemos meter adentro de la sociedad porque es propiedad privada, no los podemos detener porque son menores. Entonces los tipos tienen todos los aires y encima le hacen burla a la policía, y la policía se tiene que callar la boca y retirarse. Entonces, yo sé que es un problema cultural e ideológico, pero esto falta de educación también. Sí, por supuesto. Y también falta de involucrarse el resto de la ciudadanía, porque, como yo digo, vos lo sabés tan bien como yo, que estamos todo el día en la calle. No es de una sociedad de fomento específico, de un jardín de infantes, o de una escuela en específico, sino contra todas las instituciones. Sí, claro, absolutamente. Pero ahí tienen razón, pero no le veo... No, 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 yo la verdad que en esto no concedo razones, yo en esto no concedo razones. Esto es un sistema que se alienta, se alienta desde algún factor de interés, se ha empujado a esto, se ha destruido la calidad educativa, se promueve el consumo de drogas. Eso mismo te iba a decir, justamente, somos todos mayores. Ahí se juntan y vos ves, sabés lo que es una tuca, y ves a las tucas tiradas en el piso, porque, escúchame, es una parrilla que teníamos que ya le quedó nada más que el techo, que de ahí van sacándole el labrillo para romper, ¿no? Vos ves que está lleno de tucas, o sea, el resto de lo que fuman, y las latas de cerveza, y las botellas de cerveza, y esas te las tiran y las revientan contra las puertas, pero no es algo que es esporádico, pero no lo veo ahí en mi sociedad sola, en todas. Ojo que yo tengo relación con muchas sociedades en este momento, y camino a la ciudad. Entonces, hay un problema de educación, de cultura, y no te sabría decir, pero alguien tiene que tomar carta en el asunto, porque esto va a ser terrible. Sí, esto es terrible, puede ser peor, puede ser peor. Gracias, David, por ayudarnos a poner esto en la atención de los ciudadanos de Mar del Plata. Muy amable, buena jornada. Bueno, gracias, igualmente, ya muy agradecido, en nombre de Nidario, en nombre de la Comisión Directiva, y bueno, a ver qué podemos hacer. Gracias. Bueno, David Dacunto, y esto, vos fijate, ¿no? Que se roban las garrafas, que se roban la batería, que se roban los cables, del otro lado hay alguien que compra, siempre hay que insistir en esto, del otro lado hay alguien que compra.